Señores, cientos de personas abarrotaron los distintos establecimientos comerciales aprovechando las ofertas del Viernes Negro. Y como nos cuenta Elvanía Flores, algunos mostraron sus quejas al descubrir engaños en productos. La mayoría de los comercios abrió sus puertas desde las 6 de la mañana. A medida en que pasan las horas, el flujo de personas incrementa. Nosotros teníamos la apertura a las 7 de la mañana y tuvimos que adelantar y abrir a las 6 de la mañana porque la tienda está repleta de gente, repleta, repleta de gente. Pero eso se basa en los especiales que tenemos. Tenemos un especial de la Mimito que está un 50% en algunos artículos seleccionados. En este año, los artículos más vendidos fueron televisores plasmas y prendas de vestir. Esta es una televisión de 49 pulgadas, está a 30 mil pesos. Mientras los precios son un 50, 55. Ahí le ponen como un 30%, hay algunos artículos que le ponen un 40. ¿Complacidad? Sí, un televisor de 43. Me siento muy complacida, pero en otra tienda está más cara, aquí está muy bien. Por ahora se ve mucha gente en la calle, pero todavía no podemos estipular la cantidad de ventas porque el día está empezando. Pero sí, en el movimiento que se ve, puede ser que sea mejor que el año que pasó. Uno averigua para saber, como allí, unos tenis. La semana pasada estaban a 500 y lo pusieron a 300. Sin embargo, otros no corrieron la misma suerte con estas ofertas, como es el caso de esta señora, quien no pudo comprar un artículo que vio en días anteriores. Ahora, el precio es más costoso. Vi el mueble que me interesaba, estaba en 32 mil pesos y hoy está en un precio mucho más alto y entonces le rebaja, dije que le rebajan. Aunque entendemos que vamos a tener una pequeña merma con relación a los años anteriores, producto de que han habido comerciantes que comenzaron demasiado temprano con su campaña publicitaria, creyendo que al final beneficia el día y lo que hace que lo afecta. Las calles que dan acceso a estos establecimientos lucen intransitables. En algunos puntos están instalados agentes policiales para prevenir hechos delictivos. El Viernes Negro o Black Friday es una tradición norteamericana que se celebra luego del Día de Acción de Gracias y es asumida desde hace un tiempo en República Dominicana. Algunos de estos establecimientos extenderán su horario por demanda en los productos. Elvania Flores, Noticias Telemicro.